Los regalos esperan en el Colegio de Enfermería de Castellón. Mientras, al ritmo de la música que marca la charanga... ...llegan los Reyes Magos cargados de alegría e ilusión. Es el día más especial para todos nosotros y todos los que, evidentemente, llevamos kilómetros a las esquinas, es un día muy ilusionante porque siempre vindrán Colegio de Enfermería de Castellón. Es un día muy especial, pero a raíz más. Antes de entregar los regalos, Sus Majestades siempre quieren saber si los más pequeños se han portado bien. Nosotros es el día en el que más trabajamos, pero durante el año estamos observando si sois obedientes con vuestros padres. Y claro, es el momento idóneo para pedir a los hijos que se porten mejor este año nuevo. Porque si uno me pega, pues el otro se te queda... Pero a partir de ahora, el rey se os veuen y ha de creer a los papás, ¿vale? ¿Sereu obedientes? Sí. Ver a los Reyes Magos en primerísima persona siempre causa un poco de impresión. Eso sí, al final, todos reciben su merecido regalo. Se portan muy bien, es muy obediente y muy bueno. Y le han traído muchas cosas a los reyes, ¿verdad? Y hasta hace un ratito tenía miedo, pero ya se me ha quitado el miedo. Sí, se han portado muy bien, han ido al cole las dos, han hecho todos los deberes y estudiaron en casa. Y por lo menos tienen su regalito. He estudiado, me he sido bueno, he portado bien. Se hayan portado bien o muy bien, el Día de Reyes es seguramente uno de los días más esperados del año para muchos niños. También, por supuesto, para los hijos de los colegiados de enfermería. Y es que hoy todos reciben la visita de sus majestades. La ilusión, claro está, no es solo para los niños, también para los padres. Muchos años he sido partícipe de esta cabalcada durante muchos años y la verdad es que poder hacer el relleu generacional y poder venir a que los reyes más les donen el regalo no te prego. Además de los niños, los enfermeros aprovechan la ocasión para que los reyes hagan realidad alguno de sus deseos para este año que empieza. El colectivo de enfermería siempre le demanda lo mismo, es decir, que nos tengan en cuenta y que nos tengan en cuenta fundamentalmente en la acción que nosotros hacemos desde el sistema sanitario. Hoy tenemos una demanda muy importante, que es la prescripción en enfermería. Los Reyes Magos se despiden con mucha marcha, al baile de la música que entona la charanga. Y es que todos viven esta jornada con gran entusiasmo. Super encantados, algunos han plorado, como es normal, pero la mayoría encantados con los regalos, con los caramels y con todo. Eso sí, se despiden hasta el año que viene, no sin antes hacerse una foto de familia real y algún que otro selfie.